¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, eso, así, 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 para los muchachos del Zomino. Para el amigo Conju López, haciendo nuevamente la filmación a los cuatro vidales, gracias Conju López, eso, eso, así, 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 y suena, y suena, y suena. Tiene esta viola, vamos Lili, con la amiga Lili, vamos Lili, con el amigo Walter Leime, regadito de Capitán Federal, a toda la gente bailandera, eso, 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 bueno, baila, baila, noche de luna. Y que lo dice la dan ¡Eh, eh, eh! ¡Fuí, fuí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuí, fíjate, fíjate! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuí, fíjate! ¡Fuíjate de luna llena con un crío de la morena! Y recorre por la playa, rubio, fíjate así, friella Se escucha la lejanía de color y de una dosa Y bajo de las palmeras, yo bailo con mi morena Noche de luna llena, yo bailo con mi morena Bajo de las palmeras, yo bailo con mi morena Noche de luna llena, yo bailo con mi morena Bajo de las palmeras, yo bailo con mi morena ¡Vamos Lópezitos! ¡Vamos a la gente de San Río! ¡Así, así, así, así! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Juanita pasa! ¡Para Bolíta! Noche de luna llena con un crío de la morena Que recorren por la playa, rubio, fíjate así, friella Se escucha la lejanía de color y de una dosa Y bajo de las palmeras, como bailan las morenas Noche de luna llena Noche de luna llena, no salde ningún campjera Bajo de las palmeras, yo bailo con mi morena Noche de luna llena Noche de luna llena, no salde ningún campjera Bajo de las palmeras, yo bailo con mi morena Vamos Juancito, eso, eso, eso Joda, joda, joda con los diamantes tropicales Vamos rubia, mueva, 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 mueva Noche de luna llena, noche alegre y junta a veras Bajo de las palmeras, yo bello con un morera Noche de luna llena, noche alegre y junta a veras Bajo de las palmeras, yo bello con un morera Así, así, así Sigue, 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 sigue Viviendo solo Y suena de tamborino Así, así, así Para Sandra Paco Viviendo solo No estaría en este momento, poder estar a tu lado Y decirte en el oído lo mucho Yo te amo porque te amo porque te amoregué Y yo te quise encontrar Y hasta me parece un sueño que no quiero encantar Sí, así, 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 así Sí, así Y yo te amo cuando eres tú Ay, amor, 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 amor En mi luna, en mi sol Ay, amor, amor, amor En mi luna, en mi sol Ay, amor, amor, amor Es la ilusión de mi pensión Eso, 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 eso Pero lo único que puedo hacer es que me cierro en los ojos Recordar el calor de tu beso en mi labio Y rompe mi corazón No podrás ser nuevo por nada Eso puede suceder Si un día te haga más Vamos las chicas Las chicas solteras Hay amor, amor, amor De la luna, de la sol Hay amor, amor, amor De la ilusión de mi canción Hay amor, amor, amor De mi luna, de mi sol Hay amor, amor, amor De la ilusión de mi canción Hay amor, de la ilusión de mi canción Hay amor, 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 amor Vamos Tocayito, eso, 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 eso Vamos Tocayito Conocor y la ilusión de mi canción Conocí una chica Marshall Conocí una chica La bebé ya está, yo no sé qué hacer No, mi linda mujer, por siempre te querré Enamorado estoy, no, mi amor, mi linda mujer No, mi linda mujer, por siempre te querré Enamorado estoy, no, mi amor, mi linda mujer Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy ¡Vamos, venas! ¡Mueva! 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 Con un chino chica, y me desnumbró En ese bello cuerpo, y por siempre te querré Enamorado estoy, con su pelo abierto Caminando va, con tu pan belleta Yo no sé qué hacer Con mi bella mujer, que por siempre te querré Enamorado estoy, con mi amor, mi linda mujer Con mi bella mujer, que por siempre te querré Enamorado estoy, con mi amor, mi linda mujer ¡Mueva! 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 Otra carita conocida Y suena cumbia de la mesada Así, 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 así Así, así, así Foda, 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 foda Viene ahí, mueva, mueva Este show El show de los diamantes tropicales Para vos, para vos, para vos Para vos, para vos y para vos Así, 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 así Se va el primer material de los diamantes tropicales Levantemos la manito ¿Quién se quiere llevar material de los diamantes tropicales? Para vos ¿Quién se quiere llevar el material? Para vos Para vos, para los besitos Para la nena Para la nena Para acá Eso, eso, eso La manito arriba, arriba La manito arriba, arriba Ahí, ahí Eso, eso Así, así, así Esto es coda 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 Alegría Alegría Sabor, 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 sabor Con los diamantes tropicales Sí, así, así, así Vamos a saludar al fortín Ignacio Buene El popolo grande El popolo grande Para la familia Para la familia Máe Eso, 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 eso Así, así, así Alegría Alegría Coda 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 Ahí, 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 ahí Vámonos Vamos los gauchos A ver el sapucai de los gauchos Eso Quiero escucharte el sapucai de los gauchos Un sapucai de los gauchos Tengo una pena ¿Qué lo dicen los diamantes tropicales? Para la nena Para vos Para vos Tengo una pena Tengo una pena Tengo de mi alma Tengo una pena Tengo de mi alma Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Te va de mi amor Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Te va de mi amor Ay, así, 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 así Vamos los gauchos de la troja Eso, eso, eso Los gauchos de Chamiquel Ay, así, así, así Tengo una pena Tengo de mi alma Tengo una pena Tengo de mi alma Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Te va de mi amor Para la amiga Lili Para la amiga Lili Una gran Una gran Para la conductora Radiales Para el negrito Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Tengo una pena Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Dentro de mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Te va de mi amor Porque te vas Porque te vas Porque te vas Te va de mi amor Vamos, macha Tengo una pena, tengo de ñama Tengo una pena, tengo de ñama Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te va de mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te va de mi amor Vamos a saludar al amigo nano Presidente Diego Gaucho Eso, 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 suco, suco te voy a dar Te lo dicen los diamantes tropicales para las nenas Vamos Lili, vamos de grito De bonito arriba, 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 arriba Así Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital Al baile de suco, 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 suco te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco te voy a dar Por delante y por detrás Por delante y por detrás Suco, 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 suco te voy a dar Todo el negro, eso, 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 eso Y eso, ahí vienen las chicas que les gusta el suco, suco Hey, 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 hey Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital Al baile de suco, 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 suco te voy a dar Al baile de suco, 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 suco te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco te voy a dar Por delante y por detrás Suco, suco te voy a dar Por delante y por detrás Suco, suco te voy a dar Ay, 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 ay Perra, perra, me lo dicen los diamantes de Trópica L Así, así, así Tú y yo, tanto amor sincero, amor externo Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que soy Eres mentira, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá que vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo te digo así Tú y yo, tanto amor sincero, amor externo Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que soy Eres mentira, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá que vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, perra, tú me abandonaste como un niño Perra, yo te digo así Para el chino Imael, para Huguito Romero, eso, eso, vamos los mercedeños, para la bobina, mueva, 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 así, así, la manita arriba, arriba, la manita arriba, 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 la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, así, 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 vamos a seguir regalando material de los diamantes tropicales, levantamos la manita arriba, hacemos quilombo una vez más, la manita arriba, arriba, para vos, para vos, para vos, para vos, una vez más, así, si saltamos, 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 arriba, 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 debe valer el material de los diamantes tropicales, trabo, nena, así, 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 alegría, 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 vámonos son brillados, vamos, la familia pasa, eso, 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 voy a saludar, cariñosamente, al señor Mario Ibarra, eso, 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 vamos, cacho, ay, 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 Para el gaucho pachanguero Vamos gaucho Un sapucay Vamos a levantar el ritmo Nos vamos al ritmo más movidito Cuatro, cuatro Eso, eso Vamos a levantar el ritmo Ajustemos los cinturones Se viene el ritmo más movido Para todos los borrachitos que les gusta tomar vino tinto Y suena de esta manera Sinutito Quiero tomar con mis amigos Un vino tinto para olvidar Quiero tomar un vino tinto Con mis amigos para olvidar Eso, vamos lo pesito Eso, 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 eso Así Vamos gordito Vamos gordito No te me canses Eso, eso, eso Allá Vamos los gauchos de molde Un vino tinto Un vino tinto Quiero tomar Para olvidar Un vino tinto Un vino tinto Quiero tomar Para olvidar Un vino tinto Un vino tinto Quiero tomar Para olvidar Para olvidar Un vino tinto Un vino tinto Un vino tinto Quiero tomar Para olvidar Así, 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 así Mueva Mueva esa pechugona Mujer bonita Eso, eso, eso Así, 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 así Vamos a saludar A la familia Maza Cuando tú pasas linda Junta a mi lado Al frente sola Mi amor no sé qué hacer Cuando tú pasas linda Junta a mi lado Al frente sola Mi amor no sé qué hacer Pero tu cuerpo Que me enloquece Mujer bonita Mujer bonita Tú me has enamorado Era tu cuerpo Que me enloquece Mujer bonita Tú me has enamorado Así, así, así Eso, eso, eso Mujer bonita Mujer bonita Que me enloquece Mujer bonita Tú me enloquece Tú me has enamorado El cumbión Eso, eso, eso Y así, 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 así Ay, vengo con mi cumbión Mujer bonita Muy alegre y guapachoso Hoy vengo con mi cumbión Muy alegre y guapachoso Me salió del corazón A bailar los musulosos Me salió del corazón A bailar los musulosos Lo dedico a las mujeres Él le gusta el parrandón Él le gustan los paseres Los tengo en mi cumbión Él le gustan los paseres Los tengo Voy a saludar Un gran amigo Para Marcelito Ritano de Aira Presidente de los gauchos Parte de la edición Vamos Marcelito Los gauchos El guaito No se paren de bailar Esta fiesta tan bacana Venga todos a bailar El cumbión hasta mañana Venga todos a bailar El cumbión hasta mañana Lo dedico a las mujeres Él le gusta el parrandón Lo dedico a las mujeres Él le gusta el parrandón Él le gustan los paseres Los tengo en mi cumbión Él le gustan los paseres Los tengo en mi cumbión Él le gustan los paseres ¡Vale, Sevita! ¡Vamos, Sevita! ¡No va! ¡Vamos, Sevita! ¡No me aflojes! ¡Epo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¡Cancelera! ¡Te lo dice lo que amaba Si tu casa fuera a cárcel Si tú fueras mi cancelera Si tu casa fuera a cárcel Si tú fueras mi cancelera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera No me importa a mí mis besos Si yo por tu amor me muero No me importa a mí mis besos Si yo por tu amor me muero Porque tus ojitos negros Ya me tienes prisionero Porque tus ojitos negros Ya me tienes prisionero Voy a saludar a la gente de Oram Pichanal Embarcación Dame un beso de tu boca Linda flor que me provoca Dame un beso de tu boca Linda flor que me provoca No me pidas, cancelera Que de tu casa no saliera Que de tu casa no saliera No me pidas, cancelera Que de tu casa no saliera No me importa a mí mis besos Si yo por tu amor me muero No me importa a mí mis besos Si yo por tu amor me muero Porque tus ojitos negros Ya me tienes prisionero Porque tus ojitos negros Ya me tienes prisionero Ya me tienes prisionero Eso, eso, eso Walter Leine Así, 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 así Para todos los amigos Seguidores de los diamantes tropicales Claro que sí Ey, 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 ey Rita, te sueño toda la noche Despierto tan solo y triste y siento que mi agua ya todo terminó Rita, te sueño toda la noche Despierto tan solo y triste y siento que mi agua ya todo terminó Vamos la Rita, vamos la Rita, ¿dónde está la Rita? Eso, así, ¡vámonos gauchos! Rita, te sueño toda la noche Despierto tan solo y triste y siento que mi agua ya todo terminó Vamos la pasa Rita, te sueño toda la noche Despierto tan solo y triste y siento que mi agua ya todo terminó ¿Cómo que ya termino nada que la realidad? ¡Vámonos gauchos! ¡Los gauchos de la viña! ¡Los gauchos de Iguachipa! ¡Los gauchos de la UMA! ¡Vámonos gaumeños! ¡Vámonos gauchos de la tuya! Y suena de esta manera Así, 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 así Alegría, alegría Vamos a saludar a los gauchos de la Candelaria Eso, bien ahí ¿Dónde están los gauchos de la Candelaria? Eso, eso, eso Para Juancito Cairu Para el amigo Marcelito Así, 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 así Vamos a saludar a los gauchos de la Candelaria Viene ahí, viene ahí Eso, eso Así, 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 así Quiero escuchar a los zapuca y a los gauchos Los gauchos de la Candelaria So, bien ahí, así, 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 así Sí, así, así, aquí Es, así, 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 ¡eh! ¡Eso, eso, eso! Los gauchos de patria y tradición Eso, eso, eso Pacto de los cerrillos Eso, eso, eso Para la familia Pasa Gracias por convocarnos Un año más en su fiesta Eso Eso, eso El guarachón Y suena de esta manera Así, 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 así Para el animador Para el amigo Eso Vamos Vamos Carmencita Bailar compadre esta guaracha Ya De barro andando de perrino al sol Como se toca la guaracha Y ven Que siempre le será mi corazón Estoy sintiendo una pena Voy a saludar a mis hijas Cinthia Chalina Dayana Igualito Igualito Rijito querido Fabricio Y así, así Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue el sabor Yo voy sintiendo una pena Por un amor Por un amor que se acuerde Como se toca la guaracha Y ven Que siempre le será mi corazón Mi linda Mi linda Juana Así, 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 así Así, así, así Ale, dole, dole, dole Ale, dole, dole, dole Ale, dole, dole Ale, dole, dole, dole En la mañana Salgo a caminar Comar con el amarro Con mi linda Juana En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. ¡Cumbia triste! Así se baila la cumbia triste. ¡Alegría! ¡Sabor, sabor! En las mañanas salgo a caminar tomando de la mano con mi linda Juana. ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos Carpecita! Vamos a saludar a la familia Ruiz Cuando te recuerdo, me tocó muy triste Y esta cumbia dice, yo sé que te quiero Cuando te recuerdo, me tocó muy triste Y esta cumbia dice, yo sé que te quiero Así, 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 así ¡Vámonos de lucho! ¡Eso! 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 ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vámonos de lucho mercedeno! ¡Vámonos de lucho! Los gauchos de Telfindia Cuando te recuerdo, me tocó muy triste Y esta cumbia dice, yo sé que te quiero Cuando te recuerdo, me tocó muy triste Y esta cumbia dice, yo sé que te quiero ¡Eso! 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 ¡Aquí! ¡Así! ¡Aquí! ¡Fuera! 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 ¡Eso! 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 ¡Feliz empacho para todos! ¡Eso! ¡Eso! Así Y como suena esa corrió Cumbia loca Y suena de esta manera Así Nos vamos Nos vamos despidiendo de a poquito No se mamá si nos vamos gente linda Todo el mundo pide cumbia cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia cumbia loca pa' gozar Este es el ritmo de cumbia cumbia loca pa' gozar Sí, 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 sí Así, 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 vamos los cauchos De a poquito, de a poquito nos estamos yendo Eso, así, sí, aproveche Todo el mundo pide cumbia, cumbia, loca, pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia, loca, pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia, loca, pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia, loca, pa' gozar Vamos Tala, así, así, así Vamos Tocallito Como suena esa cordillota Vamos cordillita Vamos Tocallo Una cuartita más Vamos a saludar Hola amigo, bonito Chuchuy De Azucar y la madre, Teresa Chuchuy Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Así, así Así, así Bueno gente linda Con esta bonita gaita Los diamantes Los diamantes tropicales Se despiden de todos ustedes No sin antes Agradecerles A todos ustedes Por haber consumido lo que hacemos Agradecerle a la familia Pasa Micaela Pasa Por tenernos cuenta una vez más en su fiesta Esta hermosa fiesta Que lo hace año a año Y convoca a la gente de todo A todo el Valle del Herma Gracias, gracias a la familia Pasa Y nos vamos con esta bonita gaita Que dice de esta manera ¡Riguelo! Así, así Si levantamos la manito A ver los que están acá Que levanten la mano ¿Quién se lleva en el cilindro de los diamantes tropicales? Uno, dos, uno, dos, tres Así, así, para acá Los diamantes ya se van 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 Así, la manito arriba, arriba La manito arriba, arriba ¿Quién se lleva en el cilindro de los diamantes? Ahí ¿Quién se lleva en el cilindro de los diamantes? Así, aquí, 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 aquí Eso, acá, acá, acá Así, así, acá Levantamos la manito arriba, arriba Eso, eso La manito arriba Los diamantes ya se van 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 Otra manteca se va Los diamantes ya se van 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 Los diamantes ya se van